¿Te gustaría estudiar locución? Descubre los secretos de los grandes locutores de marcas comerciales. Libera el potencial de tu voz y aprende a presentar programas de televisión, fútbol y radio. Inscríbete a nuestro curso intensivo de locución. Tenemos a los mejores y reconocidos profesores. Escríbenos a nuestro WhatsApp y matrículate ahora. Agencia VIV Studio. Educación y entretenimiento.